Hola, esta vez te traigo a Foxy de Fine Art at Freddy's. Esta figura es elaborada en cerámica al frío y es completamente articulable. Para este caso utilizamos alambre de aluminio ya que nos dan mejores resultados. Si te gusta, sígueme para más y espero te guste el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!